Un nuevo comienzo para Alemania. Eso prometió el nuevo canciller Olaf Scholz, quien queda al frente de un gobierno de coalición de centro-izquierda que pone fin a los 16 años de la era de Angela Merkel. El socialdemócrata le rindió homenaje a la dirigente conservadora, de quien fue vicecanciller y ministro de finanzas durante los últimos años. Estoy muy agradecido a lo que hemos hecho hasta ahora. Ansío iniciar esta nueva tarea a todo este trabajo. Será un nuevo comienzo para nuestro país. Haré todo lo posible para lograrlo. Por su parte, Merkel le pidió a su sucesor que trabaje por el bien de Alemania. Sé que empieza a trabajar muy motivado, así que tome este cargo y trabaje en el mejor interés de nuestro país. Ese es mi deseo, y le deseo buena suerte. El nuevo Ejecutivo, también formado por los verdes y los liberales del FDP, deberá hacer frente a la peor crisis sanitaria desde la aparición del coronavirus, con los hospitales bajo fuerte presión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confió en trabajar con el nuevo canciller por una Europa fuerte. Mientras tanto, Rusia indicó que espera mantener una relación constructiva en un momento en que las tensiones son fuertes entre el bloque europeo y Moscú. Finalmente, desde Pekín, el presidente chino, Xi Jinping, indicó que su país está dispuesto a consolidar y a profundizar la confianza mutua política y aumentar los intercambios y la cooperación en diferentes ámbitos con Alemania.